Ahora sí señores, yo ando en un rally aquí con unos amigos, ¿verdad? Primera vez que vengo de un rally, estamos en un camino que sabrá Dios de esta vaina para acá. Y usted está mirando ese chacito que está ahí. Aquí había un vehículo parqueado y la camioneta iba a rebasear por aquí. Y ese chacito que está ahí, se tragó la camioneta y está metida ahí. Se está mirando ese caballero que está ahí, está arriba la camioneta. Una Jailu 2018, señores, eso es increíble. Ellos iban a hacer un rebase por aquí y la camioneta cayó en el lobo ahí y pensaban que iba a salir tranquilo. Y la camioneta se fue deslizando y se fue. Un grupo de amigos, pero gracias a Dios no pasó nada. Simplemente saca la camioneta ahora. Con esta palita, a ver si la sacamos. En breve vamos a grabarlo sacándola. Y la camioneta se fue deslizando y se fue deslizando. Y la camioneta se fue deslizando. Y la camioneta se fue deslizando. No, eso no es. Yo creo que eso no era el rally. Porque le tiene una bomba atrás. ¿Ese es el rally? Sí, era el rally. Sí, era el rally. Sí, la va en vallana. No, pero si la apagó cuando no venía. No, pero si la apagó cuando no venía. Cuando no venía rayada, está mucho. No, ella no tiene raya porque ella paró. ¿Se le está metiendo el agua? No, agua se le está metiendo, no. Ella está dentro del agua. Ella tiene el culo afuera. Vídeo.